y luego del aparatoso accidente que sufrió Jeremy Renner, ¿se acuerdan? Que le pasó por arriba una máquina que debería de haber empujado la nieve. Pues bueno, lo mantuvo además en terapia intensiva por varios días. Ya el actor está empezando sus terapias desde casa, por lo que detalló que el incidente que sufrió el pasado 1 de enero, el cual le fracturó más de 30 huesos, pues será un proceso de recuperación bastante largo. El también cantante prometió mantener informados a sus fans y amigos, ¿quiénes han estado pendientes de su salud desde el primer día? Pero ahí vemos las imágenes, por ahí hay rumores de que se había perdido una pierna o no. ¿Queda claro que no? Está fuerte, está fuerte. Jeremy Renner.